El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió esta mañana a juicio a cinco empleados administrativos de la Policía Nacional Civil y exoneró de cargos a otros dos, todos acusados del delito de peculado en perjuicio de la institución. Según la acusación fiscal, los imputados afectaron a la Corporación Policial por más de 200 mil dólares en concepto de un contrato de adquisición de uniformes policiales. Los acusados firmaron como recibidos los uniformes a pesar que la empresa no los entregó. Dos de los empleados fueron exonerados de cargos ya que la jueza argumentó que la Fiscalía General de la República no logró establecer una relación de ambos con el supuesto delito. Este es un informe de LaPrensaGrafica.com.